La zona costa ha estado muy agradable, como lo vemos ahorita, y en Mexicali, la zona del Valle de Mexicali, las temperaturas han estado en promedio de 44 grados para arriba, el promedio es normal, pero los picos de 46, 47 grados se han estado dando, ya ha habido víctimas por golpe de calor, hay refugios en Mexicali para la gente que no tiene dónde estar en el día, el ayuntamiento de Mexicali abrió dos otros refugios, en donde el sistema municipal de producto civil lleva a las gentes indigentes, los que no tienen dónde estar en el recurso del día los lleva a esos lugares, o en la noche incluso, y es una cuestión que va a permanecer, estamos comenzando el mes de agosto, y sabemos que todo el mes de agosto y parte de septiembre va a estar en estas condiciones, yo tengo el reporte de salud de cuatro personas que han perdido la vida, y tengo, creo que ha habido unos 300 o 300 y algo personas que han estado en albergues en un momento dado en Mexicali por las temperaturas. La gente de Mexicali realmente sube a la rumorosa, hay mucha gente que tiene sus caballos en la rumorosa, y mucha otra gente se viene a Rosarito, no sé cuanta gente venga la verdad, no tengo idea, pero sí es como muy concurrido la gente que sale de, por lo menos el periodo vacacional de las escuelas, sale de Mexicali.